porque me gustaría compartirles algo que solamente es un plan, pero va muy en serio, porque nos vamos... Sebastián y yo estamos pensando en casarnos. Qué excelente noticia, Yasmín. Estoy seguro que eres la mejor mujer a la que mi hijo se puede unir para siempre. María José, compórtate, esto es serio, ¿sí? Todavía no ponemos una fecha, ni hemos formalizado, ni nada, pero yo no quiero pasar más tiempo sin ser el esposo de la mujer a la que amo. Yo también te amo, Sebastián, y nada me hará más feliz que pasar el resto de mi vida a tu lado. Pues no se vayan a tardar mucho, porque me muero porque me hagan abuelo. Créame, don Rubén, que lo voy a rodear de muchos nietos, pero lo principal es que le voy a enseñar a los hijos que voy a tener con Sebastián, es a quererlo y a respetarlo a usted, porque es el tronco de esta familia. El tronco. María José, cállate. Ay, hija, qué gusto lo que me dices. No me queda más que darte la bienvenida a esta familia. Yasmín, sé que tus papás ya no viven, pero tal vez tienes una tía, una abuela, no sé, alguien a quien podamos pedir tu mano. No, señora Susana, desgraciadamente estoy sola en el mundo. Bueno, ahora tengo a Sebastián. Primo, deja que sea el primero que te felicite. Gracias, primo. Eso, campeón. Y tú, prima, desde el primer momento en que te vi, supe que ibas a entrar a esta familia. Felicidades. Muchas gracias, Martín. Pues brindemos por nuestro futuro matrimonio. Pues sí, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! Salud, mi amor. Salud. Salud. Te invité a que nos tomáramos una copa para formalizar el plan de casarnos que te había comentado hace días. Sebastián, mi amor, la chorumbela está hermosa. Es una muestra de lo agradecido que me sentiré de que me concedas el honor de convertirte en mi esposa. Ay, claro que sí, mi amor. Claro que sí quiero ser tu esposa. Está hermoso. Está hermoso. Sebastián, no dejas de sorprenderme. Todo esto es maravilloso, mi amor. Ah, no, no, no. Yo no ordené la botella de champán. La botella es cortesía del señor. ¡Primo! Ven y tómate una copa con nosotros. No, primo, ¿cómo crees? Ustedes están en su pedida y no quiero estorbar. Felicidades. Gracias, Martín. Ya nos tomaremos una tú y yo para celebrar, ¿eh? Cerrado, ¿eh? Nos vemos. Diviértanse. Ay, soy tan feliz, mi amor. Amor. ¿Qué haces aquí? Hija. Ya sabes que no me gusta que me digan, hija. ¿Qué quieres? Resulta que tu papá está enfermo y necesitamos que nos ayudes. Sí, ya sé. ¿Cuánto dinero necesitas? Diez mil pesos. Ay, no, no tengo esa cantidad ahorita. Te vas a tener que conformar con lo que traiga de efectivo en mi cartera. Toma y ya vete. Sabes que no me gusta que esté en mi vida. Sí, ya me voy. ¿Qué pasó, vieja? ¿Cómo te fue con Yasmín? Mal, como siempre. No me pude ir de otra manera porque nos salió mal nuestra hija. Era una niña tan buena, pero, pues, no sé. Algo le comenzó a pasar después de que cumplió los 12 años. No le pasó nada. Yasmín es mala hierba. ¿Te dio los 10 mil pesos? No, no los tenías. Y encima coda. ¿Por lo menos sacaste para mis medicinas? Pues, no, ya estuve pensando y voy a comprar de las que no son de marca para que nos rinda. Por mí está bien, pero me apartas algo para el teclita, ¿eh? Vas a tomar así enfermo como estás. ¿Y? ¿Ya vas a empezar? No, no. Ya me voy de una vez por tus medicinas. Estuvo buena la película, ¿no? Pero nuestra historia de amor es más hermosa. Pero mejor hubiéramos ido al cine para estar más cómodos porque todavía no han llegado los demás muebles. Ay, no importa, mi amor. Está preciosa la casa que escogimos para cuando estemos casados. Tu papá se portó espléndido al pagarla como regalo de bodas. Mi papá lo hizo porque le interesa que comencemos una vida buena de casados. Y hablando de eso, me dijiste que me iba a llamar el notario y no lo ha hecho. No sé por qué. Mi papá me dijo que ya le voy a dar instrucciones. ¿No será porque se arrepintieron y decidieron no ponerlo a mi nombre? No, 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 no lo creo. Mi papá te adora como yo te adoro a ti. Ay, yo te adoro más. Y bueno, sabes que yo no quería que pusieran esta casa a mi nombre, pero siempre es bueno tener la seguridad de un techo. Y si quieres, estrenamos la dola de la recámara. Nada me encantaría más. ¿Qué hiciste, qué? Ay, mamá, como si tú jamás hubieras puesto el nombre de alguien en el buscador de internet para ver cuál había sido su vida. Pero no estamos hablando de mí y te voy a pedir que dejes de hacer esas cosas con la prometida de tu hermano. ¿Y no tienes interés en saber qué fue lo que encontré? No. Bueno, sí. Dime qué fue lo que encontraste sobre Yasmin. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que yo no encontré nada, absolutamente nada. Es como si la susodicha no existiera. ¿Y sabes qué? Patricia tiene razón en decirme que una persona que no tiene redes sociales ni vida en internet, pues prácticamente no existe. Igual y se está cuidando como los políticos para que no se sepan algunas cosas. ¿Entonces qué crees? Pues tanto como creer, no. Pero a lo mejor Yasmin no se está viendo la cara y no es la persona que dice ser. En eso sí te doy la razón. Yo pienso lo mismo, pero... Pues entonces hagamos algo, mamá. Mira, en internet no hay nada sobre Yasmin, pero sí puedo buscar los datos con un investigador privado. ¿Tanto así? Tanto así, mamá. Está bien, María José. Busca los datos con un investigador privado. Buenas. Buenas tardes. Pregunté con unos vecinos de la zona y me dijeron que ustedes son los papás de Yasmin. No, no, señor investigador. Los vecinos se equivocan. No, esta no es la casa de la señorita Yasmin. Esta es la casa que nos ayuda a pagar a la señorita Yasmin. ¿Y tampoco somos sus papás? Sí, no, no somos sus papás. Pero los vecinos me contaron que la han visto salir de aquí. Ah, sí, claro que sí. Viene seguido a darnos una ayuda. Y nos ayuda porque fuimos sirvientes de sus papás. Sí, servimos a los patrones. Papás de la niña Yasmin. Por eso nos ayuda. Es bien buena. No debiste despedir al investigador privado antes de que yo regresara del colegio, mamá. Y menos si te estaba diciendo que los papás de Yasmin están vivos. Hija, esto es muy difícil. ¿Quién soy yo para hacer esto? Eres la mamá de mi hermano y tienes todo el derecho de hacer lo que sea necesario para evitar que él sufra. Bueno, Sebastián la ama y la verdad es que el investigador no encontró nada terrible sobre Yasmin. Solo que a lo mejor está ocultando a sus papás. Pero, mamá, tú siempre me has enseñado que una mentira te lleva a otra. ¿Quién te dice que esto no es el principio de la madeja para seguir el hilo? Y es justo por lo que no quiero seguir averiguando. Te quiero pedir que no hablemos más de este asunto, ¿sí? No, no.